bienvenidos a la tienda de 3101 del 2022 pues como pueden ver secuela acabo de salir ya te puedes unir al pase de club de forna y de febrero en esta ocasión pues ya saben y la comunidad estaba diciendo que no le gustó mucho pero recuerda que ya la puedes obtener si aparte gente me voy a esperar hasta el nuevo pase de batalla y nos venimos de volada por acá lo que la tienda de objetos y acabaron de meter a lo que es isabel esta skin la estás viendo en alta calidad con la vista previa de estilos por aquí vamos a dar el segundo estilo y pues es lo que tenemos actualmente en forma hoy 31 de enero del 2022 si te ha gustado el vídeo te invito a que nos sigas en todas las redes sociales como rabas manet muchísimas gracias a todos recuerden que estamos en tiktok instagram youtube y facebook twitter y aquí en tiktok ok así que pasaba a seguirnos adiós